Corazón Y te hace falta volver a sentir mi amor, a tener mi amor Sécate los ojos y no sufras más porque no resisto el verte llorar Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, ven, en solitario corazón Baja la guardia sin ningún temor Ven, ven, que aún te quiero corazón Corazón No te calles corazón Quiero escuchar y curar todo ese dolor de tu corazón Alegra esa cara y vuelve a reír Que eres más bonita cuando estás feliz Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, ven, en solitario corazón Baja la guardia sin ningún temor Ven, ven, que aún te quiero corazón Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, 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 en solitario corazón Baja la guardia sin ningún temor Vuela mis brazos igual que un gorrión Ven, ven, en solitario corazón Baja la guardia sin ningún dolor